El Estado de México, desnudo y con huellas de tortura, así fue hallaron el cadáver de una mujer sobre la avenida Pino Suárez en el fraccionamiento de los héroes Tecámac. Elementos de la policía municipal que realizaban patrullajes por el lugar. Se percataron que sobre la cinta asfáltica se encontraba una mujer desnuda con marcas de golpes en todo el cuerpo. Para médicos de protección civil llegaron a la escena del crimen para certificar que la OCCISA ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce las causas del asesinato. Red de mujeres y a propia de la ciudad combatirán la violencia de género. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense SMFO, al centro de Tecámac, para realizar la necropsia de rigor y dar inicio a la carpeta de investigación por el delito de homicidio, contra quien resulte responsable. ¡Gracias!